El Marqués, ídolo de la lucha libre en la época de los 70 y leyenda del deporte espectáculo, falleció este 8 de enero del 2020. El Marqués, quien hiciera una de las mejores duplas en la lucha libre junto a otra leyenda como lo fue Aníbal y quien le arrebatara el campeonato nacional welter a Karlof Lagarde, falleció en su casa en Nuevo México, lugar donde vivía luego de su retiro del pancarcio nacional. Jesús Aguilera González, en 1972, asumió el personaje del enmascarado El Marqués y debutó el 30 de abril al lado de Aníbal para enfrentar a Dr. Wagner y Renato Torres. Marqués se había unido al elenco de la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, donde continuamente formaría pareja con Aníbal. El 11 de agosto de 1973, El Marqués derrotó a Karlof Lagarde en la arena pista revolución en la Ciudad de México, convirtiéndose en el campeón nacional welter, obteniendo uno de sus máximos logros en el mundo de la lucha libre. Para ese mismo año, Aníbal y el Marqués dejaron la empresa mexicana de lucha libre, para iniciar una sangrienta rivalidad, cuando Marqués se cambió al bando rudo. El 18 de julio de 1975, en una lucha de apuestas máscara contra máscara, Aníbal derrotó al Marqués en el palazo de los deportes en la Ciudad de México. Más tarde, Aguilera González se uniría al elenco de los independientes, que tenían como sede el toreo de cuatro caminos en el Estado de México, pero ahora lo haría bajo el nombre de Batman, nombre que posteriormente cambiaría a Batman por cuestiones legales. El 26 de diciembre de 1982, en un encuentro de apuestas, Enigma de Oro, derrotó a Batman en el toreo de cuatro caminos, por lo que al final del encuentro se despojó de su incógnita. Más tarde, en una lucha de apuestas, Scorpion Jr. derrotaría a Batman, despojándolo de su cabellera, también en el toreo de cuatro caminos. Fue así como el Marqués se convirtió en toda una leyenda de la lucha libre en México, recorriendo grandes lonas del pancracio nacional y teniendo grandes rivalidades que aún se recuerdan en el mundo del deporte espectáculo. Aunque se desconocen las causas de su deceso, a través de sus redes sociales, el continuador de la leyenda de plata, el Hijo del Santo, confirmó el fallecimiento de Jesús Aguilera González. La lucha libre se encuentra de luto. Descanse en paz, el Marqués.